Ahora si estamos aquí, ya que el residente me ha encargado para hacer la limpieza del reservorio Ya está muy sucio, por lo cual mañana tenemos que convocar a todos los trabajadores de la comunidad Para que pongan la mano de obra Ese día ya, ¿qué hora llegarán esos trabajadores que convoqué a él? Pero no aparecen, es tarde ya, ¿qué hora piensa que él lo va a esperar todo el día? Tengo cosas que hacer en mi casa, mi mujer estará con otro Mañana mismo ya me voy, sin saber a dónde ir, toda la culpa la tienes tú A ver señor ingeniero, buenos días, buenos días Nosotros somos las personas que convocó Muy bien, muy bien, ¿cómo se llaman cada uno de ustedes? Mi nombre es Avelino Muy bien joven Avelino, ¿usted qué sabe hacer? Yo sé de todo ingeniero, de todo ¿De todo? De todo, de todo Muy bien, muy bien joven, ¿usted señorita qué sabe hacer? Ay, yo sé dormir, yo también sé hacer de todo ¿Sabe hacer de todo? Sí, claro ¿Estás segura? Sí, segurísima ¿Y su esposo por qué no vino? Porque ahí se quedó durmiendo Durmiendo, durmiendo, ¿usted lo mantiene, no? Sí, claro Muy bien, ¿usted señorita, su nombre y a qué se dedica? ¿Qué puede hacer por la vida? Mi nombre es Cami Yo también hago de todo un poco ¿De todo un poco? Sí, sí Me hace pensar mal, me hace pensar mal ¿Y usted señorita, cómo se llama? Yo me llamo Sabi ¿Sabi? Sí Muy bien, ¿a qué se dedica? ¿Qué sabe hacer por la vida? A mantener a mi esposo y un poco de todo ¿A Samante no lo mantiene? También Ah, muy bien, muy bien De los horarios Ah, claro, perfecto, lo entiendo Muy bien, muchachos Entonces, como ustedes dicen que saben hacer todo Tú, como eres bueno trabajando Jovencito, te quedas con nosotros a trabajar Tú también, señorita, te quedas con nosotros Estás sumamente contratada Igual tú, estás contratada Usted, señora, mañana, por favor, viene para ver si hay un cupos para usted Ya que creo que su esposo ha abandonado Y vamos a ver de todas maneras cómo poder ayudarles A las 8 de la mañana Todos, por favor No, ni un minuto tarde Porque hora es hora, ustedes saben Ingeniero, disculpe, ¿por qué no me tiene que dar trabajo? A mí, si yo también trabajo igual que todos Sí, pues que Y encima tengo hijitos que mantener todo, ingeniero Mi esposo no quiere trabajar Sí, pues que, como veo, están completos acá los muchachos activos Pero vamos a ver cómo podemos ayudar, señorita, no se preocupe No, ingeniero, yo sé hacer de todo Yo no me muevo de acá hasta que usted me dé mi cupo yo de trabajar Señora, entienda, mañana venga temprano Vamos a ver cómo lo podemos ayudar Compréndame, por favor No, ingeniero, yo sé hacer de todo Si es posible a usted también le hago sus masajitos Para que se sienta relajado Creo que está estresado, ingeniero Pero no me quiere dar trabajo No, mis masajes me hace mi esposa Disculpe, señora Mañana viene como me entendió Si no me entendió Vuelve a escuchar mi audio No sea mal, ingeniero Tengo que mantener mis hijitos Pero igual mañana estaré temprano aquí yo Si, mañana por favor todos sean puntuales Porque el que llega un minuto tarde No entrará al trabajo, lamentablemente Ya no soporto más Mañana mismo ya me voy Sin saber a dónde Y toda la culpa la... Ingeniero, buenos días Ingeniero, buenos días Bien, bien ¿Cómo fue, San? Bien, ingeniero Bien, ingeniero Ya estamos acá con usted, mi sobrero Sí, justamente ya va a ser las 8 de la mañana Están puntuales ustedes acá Señorita Disculpe Señora, ¿no? Sí Ya, ayer le dije que Veía cómo le podía ayudar Y efectivamente estuve hablando con el jefe Y dijo que Sí, sí podemos ayudarle Puede trabajar con nosotros Entonces Muchas gracias, ingeniero Ok, perfecto Entonces, por lo cual Les pido a ver sus herramientas Y su EPP Que les pedí ayer Señorita, su EPP No, yo no traigo Yo solo traigo mi presencia ¿Pero qué va a hacer con su presencia, señorita? ¿Cómo podemos trabajar acá? Con mis manos no puedo Sí, pero de todas maneras Necesitamos su equipo de protección personal Pero yo puedo Pues con mis manos Por eso Ayer, claro Yo les dije Todo su equipo de protección personal ¿Cómo usted no gaste las para lavar vuelta? No, sí Pero todo es obligatorio Ya que nos protege de muchas De muchos peligros Que puede ocasionar aquí en la obra Su equipo de protección personal Ya, dale Ya traigo mi sombrero Me protege del sol No, debe ser Mejor que el casco Más grande todavía Te protege del sol Pero no te puede Cair una ropa Sí, por acá caiba Y se resbala Ya, muy bien ¿Y usted, joven, sus herramientas? Yo he traído la coca Que me protege del hambre Del frío Para el aire también es bueno ¿Coquita? Coquita Ciervas Coquita medio bueno, pero Soy sumillante ¿Y usted, señorita? ¿Qué trajo? He traído mi mascota Por si alguien, un chico Póngase a trabajar, por favor Ven, ingeniero Avancen nomás, avancen Porque tenemos que terminar esta obra Voy a ver que Ven a supervisar el residente Y nos despida Apura, trabaja Deja de coquear No, no, no Yo tengo que armarme primero Si no, yo no trabajo Hoy te armamos a patadas Apura, le ganas Apura, no apura Deja de coquear No trabaja nada Joder, no, empieza a trabajar Ya empieza a trabajar Yo tengo que armarme, ingeniero Bien Para decirle cómo le va la obra Si le va bien o si le va mal Dos minutos, dos minutos Para mí el tiempo es oro Ya trabajando Tenemos que armarme también El asiento un rato Mira, ingeniero Algo le va a pasar a usted Mira acá la coca Cómo me sale Algún problema va a tener No sé, sea en su casa O en el trabajo, mire No, no, podemos tener problemas Con el supervisor Que viene a supervisar la obra Más bien, avancen, avancen Dejen de sentarse, por favor ¿Qué mandón ahora? Bueno, ingeniero Solamente manda Como él solo mira Ven Ya me corté Ya me corté Por eso le digo Su equipo de protección personal Que es muy importante Acá en la obra Ya no soporto más Así eres tú Así eres Herido, ingeniero Ya no puedo trabajar Mire lo que me hice Pero joven Yo le dije Que traiga su equipo Protección personal Para que se proteja De lo que puede ocasionar Un accidente Ya que acá Puede haber objetos cortantes Puede haber brillos O cualquier insecto Le puede picar Ya veo Ahora se cortó Ya Bien muchachos Muy bien Están trabajando Muy bien Así así Yo ya terminé Ingeniero ya Muy bien señorita A ver Usted que ya terminó Por favor Puede ir a traer Una gaseosita Ya que el calor Está horrible A la señora De la tienda Dígale De parte El ingeniero Que me dé Una gaseosa Y dos bolsas De bizcochos Por favor Ya en la noche Paso como Cancelalo Ella ya sabe Que bueno ingeniero Ya que el sol quemaba También ya tenia Sella Si si Usted con que lo pagará La señora Diga Pero igual Guayme No ella se preocupa Y para mi ingeniero No va a mandar a traer nada Que va a querer usted Yo quiero mi yonque Mis cigarros Más coca Si no Como voy a trabajar A ver Señorita Disculpe También trae un yonque Que dice el señor Escuchó Y Que más dijo Que quiere Cigarro Un cigarro También trae Para el señor Por favor Claro Yo voy a trabajar Yo vine a trabajar Acaso hacer pedidos Pero ya igual Para todos Para todos Vaya Porque estoy de sed Nomás ya me voy a ir Así eres tú Así eres tú Ya no soporto más Así eres tú Así eres tú Toda la vida Me tratas mal Muy bien Muchachos Muy bien Pero párense Porque así Santabes va a encontrar Supervisión No tiene problema Realmente Si es más rico Trabajado No pero párense Señorita Porque así Es un poco Incómodo Trabajar Tiene que trabajar Con la cintura Y las manos Ay pero para mí Está bien ahí Si no me pararé Pues Ay párense Está bien joven Usted Que perezo Tráiganme otra botella Yonque Ingeniero Sí señorita Ya va a llevar Su yonque Y no tú más Que toma Y nada Traba Ya les falta poco Ya Llega más yonque Ingeniero Ya seguro Ya llega La señora Que me ha Trae la gaseosa Ya Ya seguro Llega mientras tanto Yo voy a por ahí A ver A la señora Tal vez Se haya ido Con el dueño De la tienda No habrá habido La señora Que atiende Mejor Vayan trabajando Que por allá A ti viene El supervisor Ya Vayan trabajando Un poquito Les falta ya Ya vengo ya Así eres tú Así eres tú Ya no Hoy Ya son las 12 Voy a ver a mi gente A ver si Si el otro ingeniero Lo ha dejado bien Trabajando Debe estar culminado La obra Porque es bien poco Oh y estos Que era pasada Con Con el otro ingeniero Que Les deja así Levántese Levántese Tenemos que trabajar ¿Qué quiere? Me espanto Bonito Al menos Se levanta uno Señora Usted está durmiendo Venido a trabajar No estaba jugando Hey Amigo Amigo ¿Qué pasa acá? Está trabajando O está durmiendo Su cama Ven acá también ¿Qué pasa? Déjeme dormir Levántese Venido a trabajar ¿Y en dónde está el ingeniero? No se dejó Nos ha dejado durmiendo Un rato Dice Para descansar Porque muchos Hemos avanzado Hoy día Tengo que hablar Con el ingeniero ¿Cómo va a estar así? Nada Hacenme Todito Está ahí la obra Sí Sí pues ¿Dónde estará el ingeniero? Miren Nada han avanzado Nada han hecho Ahorita De trabajar No se preocupe Terminamos Que falta poquito Ya Dime lo que quieras Ay A ver Mi gente ¿Qué estará haciendo? Ya acabado Estarán jugando Por ahí No será que Emborrachado Allí en la tienda Pero no importa Hay que ponerse serio Porque la gente Es medio coqueta Mejor hay que Estar en modo serio No más Supervisor ¿Qué tal? Buenas tardes Ingeniero Buenas tardes Acá la gente Está trabajando Correctamente Lo que veo Delante Le dejé En buen camino Pero creo que No han avanzado Nada No ingeniero Yo los encontré A esta gente Durmiendo ¿Qué clase de personal Para que se vayan a descansar? Toda mi confianza No hay que hacer nada En la oficina Para darle su sueldo Toda la culpa La tienes tú Ya no soporto más Mañana mismo Ya me voy